Hola, ¿qué tal? Yo soy Lamar de Salah y esto no es paiparaviejas, un comidón del copón. Hoy te voy a enseñar un recetón de verdad, ¿eh? Lo vamos a tener, nada, en 10 minutos y es que te vas a morir de placer, te lo digo ya. Vamos rápidamente, ingredientes, primeros pasos. Aquí tengo ya en la cacerolica unas 3 o 4 cucharadas de aceite. A tu gusto, chica, que está muy caro. Últimamente lo digo mucho. Vamos a añadir un trocito de cebolla que ya tengo yo aquí picadita. Chica, qué pequeño el trozo y qué grande la llantina que me cojo, es que no puedo. Y 3 o 4 dientejicos de ajo. Uy, dientejicos. Dientecitos de ajo. Esto por aquí. Vamos a añadirle, pues ya que estamos, un poquito de sal ahí y un poquito de pimientique. Así, a gustivirín. Y nos vamos para el fuego. Y la voy a tener pochando, como está bastante picadito, a fuego medio alto, unos 3 minutejos. Mientras se pocha la cebollita y el ajo, ¿veis? Ya tengo yo aquí las judías verdes y las judías blancas. Vaya mezcla, qué cosa más rica. Lavaditas, ¿vale? Y en un platico que vayan ya terminando de escurrir. Sin más, sin más. A continuación, mirad, tengo aquí 8 langostins, ¿vale? Les he quitado todo el bigotito, las patitas, vamos, las he aseado un poquito, para que no sean tan incómodas de comer. Las añado. Ahí está. Y la vamos a rehogar también. Vamos a añadir otro poquito de sal. Así. Un par de minutos también, rehogando. A continuación, ya están un poquito hechas, añadimos un chorrito de coñac. ¿Qué viene a ser esto? Un par de cucharadas de coñac. Aproximadamente. Con mucho cuidadito, que esto es alcohol del bueno. Ahí, no dejamos nada, un minuto. Continuamos y añadimos 4 cucharadas de tomate frito. Una, dos, tres y cuatro. Ahí está. Y damos otro. Madre mía, qué comida, Mari. Esto va reinao, pero reinao de toda la vida de Dios, ¿eh? Ahí está. Vamos a dejarlo también. Nada, un par de minutejos y ya añadimos todo el tinglado, lo que son las judías varias. Pues nada, un minuto. Lo he dejado. Es el momento de añadir ya las judícas. Ahí está. Ahí. Y ahora sí. Ahora vamos a poner fuego medio-bajo y vamos a ir así rehogando, pues durante unos 5 minutos. Así que se nos caliente bien todo el conjuntito, que todas las judías cojan bien todos los saborsations. Ahí, mira, yo es que me apaño casi mejor como lo hacía la mía mamá. ¡Ay, ay, ay, ay! Así. Venga, pues durante unos 5 minutos voy a estar haciendo eso, removiendo suave, para que no se deshagan las judías blancas sobre todo. Y ya lo probamos. Y te enseño la presentación. ¡Qué maravilla! Fijaros qué delicia la que he liado, pues yo creo que en unos 10 minutos. Es que no he tardado más. Es que me parece impresionante. Uno de mis platos favoritos. Y de mi cari ni te cuento. Voy a catarlo. ¡Ay, Dios! Me muero de ganas. ¡Ay, ay, ay, ay! Ahí adornado con un poquito de verdeo. Un poquito de perejil. ¡Ah, una! ¡Buah! El toquecito del coña es impresionante, ¿eh? Es que le cambia todo el sabor. ¡Ajau! ¡Qué cosa más rica! En serio, es que está buenísimo esto, ¿eh? Hasta aquí la recetuki de hoy. Espero que te haya gustado. Canta conmigo a mi campañuela. Suscríbete, dale al like. Tócame la campañuela. Y olé. Y recuerda siempre que te quiero un huevazo y medio. No lo dudes nunca. Dime qué te parece. En comens, hazte una buena comida en 10 minutos.